Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos a familiares de desaparecidos y a representantes de organizaciones y colectivos en el marco de la promulgación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La mayoría republicana que controla la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa de ley para recortar impuestos y reformar el Código Tributario, con lo que esperan cumplir una promesa de campaña y dar al presidente Donald Trump la primera victoria legislativa. El director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, negó categóricamente que vaya a haber un gasolinazo a fin de año, como circuló en algunos medios de comunicación y redes sociales. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que la séptima edición del Buen Fin, que inicia a las cero horas de este viernes 17 de noviembre y continuará hasta el próximo lunes 20 de noviembre, implementará un operativo de vigilancia nacional de precios y atención a los consumidores. La serie basada en la vida y obra de Luis Miguel, que protagoniza el actor Diego Boneta, comenzó filmaciones en la Ciudad de México. El Tribunal Arbitral del Deporte anuló dos multas impuestas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación a la Federación Mexicana de Fútbol por los gritos discriminatorios de la afición azteca. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado fue declarado ganador del Premio Miguel de Cervantes 2017 al considerarse que su obra refleja con viveza la vida cotidiana y, en pluralidad de géneros, convierte la realidad en arte, informó el jurado. Notimex. Comunicación global.